Hola, me están haciendo una pregunta un poquito larga en Instagram. Me dicen, hola Carlos, tengo una pregunta un poco graciosa. Bueno, graciosa, ahora veréis que no me parece tanto, pero bueno. ¿Pueden los gatos ser vengativos? No, o sea, no me parece gracioso. Lo digo porque mi gata de cinco meses, la mayor parte del tiempo es dulce y tranquila, pero cuando pasa algo que no le gusta, se torna agresiva y ataca cualquier piel expuesta de quien esté presente. El ejemplo más claro que te puedo dar es que cuando no la dejamos salir a la calle, cerramos la puerta rápido para que ella no se salga, pero de inmediato se pone agresiva y después de morder a alguien, vuelve a su estado tranquilo y dulce inmediatamente. Perdón, me gusta como me lo has contado. Esto pasa ocasionalmente con la comida, después de jugar con ella o cuando estamos ocupados y no le prestamos demasiada atención. No sé cómo interpretar su actitud que como venganza. ¿Cómo podría manejar este comportamiento? Muchas gracias por tu pregunta. Me ha parecido tan interesante que he leído todo a toda la historia porque creo que introduce un poco todo lo que te quiero contar. Vamos a ver. No creo que los gatos sean vengativos. Simplemente hay veces que aprenden determinados tipos de comportamientos que después repiten porque suelen ver que les funciona. El tema de que un gato sea agresivo o no sea agresivo, que puede ser también algo que esté relacionado con esto, lo hemos tratado en el canal principal y en aquel vídeo te hablaba de un tipo de agresividad muy muy concreta que se llama agresividad redirigida. Es un tipo de agresividad que manifiestan algunos animales, entre ellos los gatos, cuando hay algún tipo de situación en su entorno que les frustra y que ellos como no pueden volcar esa frustración contra la causa de lo que le está produciendo, por ejemplo un ruido muy fuerte, pues lo que hacen es que buscan algo con lo que desahogarse, por así decirlo, y ese algo lamentablemente solemos ser nosotros. También por el comportamiento que me comentas de tu gatita, puede hacerlo por llamar vuestra atención. Por ejemplo, por el tema de la comida que me dices. Si mediante ese ataque a vuestra piel ella consigue lo que ella andaba buscando, por ejemplo comida o atenciones, ella lo va a seguir repitiendo con el paso del tiempo, porque al fin y al cabo tiene sus propias ganas de hacer cosas y por eso os llama la atención de esa forma. Yo te recomiendo que te pases por el canal principal a ver ese vídeo, porque ahí te enseño algunas formas de manejar este tipo de agresividades. Y para que no se haga el vídeo muy muy largo, pues por eso te remito a ello. Pero sí te digo que en ningún caso tenéis que responder a lo que ella os esté pidiendo siempre que os lo esté pidiendo de una forma agresiva o si os lo está pidiendo poniéndose muy muy insistente. En esos casos lo mejor es ignorarla. ¿Es fácil? No, pero bueno, por eso es por lo que tenemos que tener todo este conocimiento en la cabeza.